¿Qué tal alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Es un gusto darles la bienvenida en Aprende en Casa, un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para acercarles los conocimientos en esta pausa escolar. Estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje, poner en práctica sus habilidades escolares y también valores como la paciencia y la tolerancia. Lo cual les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y también cuando regresen a su escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19. Los invitamos a tener a la mano una pluma y un cuaderno para anotar las ideas principales y las preguntas que les puedan surgir. Recuerden integrarlas a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. En esta sesión de la asignatura de español, identificaremos algunas características del renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Nos adentraremos en la literatura del renacimiento y cómo se refleja en la novela Lazarillo de Tormes, que originalmente se llamó La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Antes del renacimiento en Europa, se creía que todo lo que existía y pasaba dependía de la voluntad divina. Esto fue cuestionado posteriormente por el humanismo, que buscaba poner a la humanidad en el centro de los fenómenos naturales y por las nuevas ideas sobre el movimiento de los astros o la fuerza de gravedad, entre otras. El renacimiento fue una época que tuvo que ver con la ciencia, la pintura y el conocimiento del cuerpo humano. De hecho, la mayoría de las pinturas o esculturas de este periodo resaltan las características del cuerpo humano. El siguiente video, Ser Humano, les proporcionará un panorama más claro del renacimiento. Les recomendamos hacer apuntes para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final. ¿Lo vemos? Durante casi 10 siglos, en Europa se pensó que todo lo que existía en el mundo, como el movimiento de las cosas y la vida de los hombres y mujeres, dependía de la voluntad divina. A diferencia de otras culturas, como la árabe, la china o la maya, que ya tenían conocimientos de astronomía. En el siglo XIV, surgió un pensamiento filosófico que empezó a cuestionar las ideas medievales, el humanismo. Pero fue hasta finales del siglo XV que la vida en Europa inició un proceso de transformación, cuando las sociedades empezaron a tener contacto con nuevas filosofías de la vida y la humanidad. Al observar lo que pasaba en la naturaleza, se pudieron comprender muchos fenómenos de la vida diaria, como el nacimiento y muerte de los seres vivos, la fuerza de gravedad o el movimiento de los astros y la luz, por lo que comenzaron a surgir explicaciones científicas más allá de la perspectiva divina. Uno de los avances más importantes de este periodo lo hizo el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Tras leer a los grandes filósofos griegos, observar la naturaleza y hacer experimentos y cálculos sobre el movimiento de los astros, rechacé las hipótesis de que la Tierra era el centro del universo y estaba fija, pues según mis observaciones, se mueve sobre su propio eje y alrededor del Sol, junto con otros planetas. La visión humanista del Renacimiento impulsó el antropocentrismo, es decir, la idea de ver el mundo desde una perspectiva donde el hombre es el centro del universo. Una consecuencia de esta nueva idea fue el estudio de la anatomía humana, tarea de gran detalle, casi tan artística como la de los pintores. Incluso, muchos artistas eran científicos a la vez, como Leonardo da Vinci, quien llegó a trabajar con cadáveres para conocer mejor el cuerpo humano. En general, el arte renacentista, marcado por el antropocentrismo, consideró muy importante mostrar el cuerpo humano. Mientras que las obras de arte de la Edad Media estaban ligadas al pensamiento religioso y se preocupaban poco por plasmar la realidad, El arte renacentista buscó la perfección de la forma, resaltando la belleza del cuerpo humano y tratando de reflejar fielmente los sentimientos y forma de vida de las personas. El antropocentrismo, parte fundamental del humanismo, fue cambiando la manera de ver al hombre frente a la naturaleza, considerándolo libre de decidir su conducta y de elegir su destino. El desarrollo tecnológico, los descubrimientos científicos, el cambio de sistema político, la expansión comercial, los descubrimientos geográficos y las expresiones artísticas y culturales, fueron en parte resultado de las nuevas ideas que surgieron durante el Renacimiento. La observación de la naturaleza y los experimentos que realizaron los hombres del Renacimiento, permitieron comprender mejor la realidad. La era de los inventos que comenzó en el Renacimiento no se ha detenido, lo cual nos ha permitido comprender mucho mejor el universo. ¿Qué les parecieron las nuevas ideas de esta época? Como observaron, los cambios fueron muy significativos, pues las ideas científicas se volvieron más importantes que la religión. El planteamiento de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, fue un acto revolucionario. Y personas como el astrónomo Nicolás Copérnico o el pintor y anatomista Leonardo da Vinci, cada uno en su campo hicieron grandes aportes a la ciencia y al conocimiento humano. Como observaron, el antropocentrismo puso al centro de las ideas al hombre. Y esto permite entender por qué hubo nuevas expresiones que se preocupaban por observar, criticar y exponer los comportamientos de la sociedad. Una de las obras que puso en perspectiva la crítica a la sociedad, sus valores y las características de esta, fue el libro anónimo Lazarillo de Tormes, pues reflejó una realidad de la que nadie quería hablar. Para entender más acerca del contexto social y económico de esta obra, veamos la primera parte del video Lazarillo de Tormes. Una de las obras de gran relevancia para la literatura hispana es la novela Lazarillo de Tormes. ¿Qué la hace tan especial? Un aspecto relevante es que la novela nos cuenta la vida de un niño y la manera particular como descubre el mundo. Algunos personajes de la literatura y del cine son niños y adolescentes que enfrentan y superan situaciones difíciles. Algunos de estos personajes son Huckleberry Finn, de Mark Twain, quien vive sus aventuras en el medio rural del sur de Norteamérica, entre balsas y barcos de vapor. También recuerdo a Oliver Twist, personaje creado por Charles Dickens, quien llega del campo a Londres en la época de la Revolución Industrial. Lazarillo de Tormes fue el modelo y antecedentes de estos personajes que enfrentan los problemas sociales de su tiempo y casi todos logran sobrevivir en un mundo hostil. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Estoy pensando en alguien que nos pueda ayudar a comprender más sobre esta novela, su época y sus personajes. Nos encontramos con el maestro Enrique Lepe. Gracias por acompañarnos. A ti, Liliana. ¿Podrías describirnos el contexto de la novela Lazarillo de Tormes y narrarnos cómo era en España y su imperio cuando se publicó la novela? Claro que sí. Mira, la novela se publica en 1554, es decir, en el siglo XVI. Hay que recordar que coincide con el renacimiento de Europa, el renacimiento español también. En esta época había mucha riqueza en España, pero una riqueza que era malgastada porque se había invertido en la guerra. Recordemos que se había descubierto América en 1492 y que por lo tanto se extraía mucha riqueza de América hacia España, pero se invertía en la guerra. Es decir, el pueblo no había favorecido con esta riqueza. Había mucha mendicidad, mucha pobreza, muchas enfermedades, puesto que el dinero se concentraba en la monarquía, y en los nobles y en los caballeros. Y entonces, pues, podemos ver que había mucho contraste en esta época, en dos culturas. ¿Y quiénes conformaban los grupos sociales más poderosos? Como España tiene una monarquía, evidentemente, el grupo que imperaba como poder y con dinero eran los reyes, los reyes católicos en esa época, y alrededor de ellos se formaba un grupo de gente noble, que a veces adquiría la nobleza por dinero, y de caballeros, ellos ostentaban la mayor riqueza y el mayor poder. Entonces eran los más poderosos. Como te digo, abajo entonces había el pueblo, el pueblo que carecía de muchos servicios, de muchas cosas. El autor se valió de los personajes para criticar y denunciar distintos problemas sociales que había en esa época. Lázaro, llega el oído a ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Y como sintió que tenía la cabeza para la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego, un punto ha de saber más que el diablo. ¿Cómo era Lázaro y cuál era su carácter? Mira, tenía que recordarse que la novela es la narración de la vida de una persona desde que es niño hasta que llega a la edad adulta. Y entonces en ese transitar de un periodo a otro, podemos ver que el carácter de este niño, que era inocente, se transforma debido a las circunstancias que éste vive en el entorno. Lázaro va aprendiendo a sobrevivir en una sociedad que le es adversa, que tiene todo en contra. Y él lo que quiere es comer solamente, comer, crecer y vivir tranquilo en esa sociedad. Entonces, de la inocencia que tiene, pasa a aprender trampas, a ser un cínico, a ser un hipócrita. Se oye muy fuerte, pero es lo que él aprendió y es lo que la sociedad le da a que aprenda. Sus tutores, que son los amos a quienes sirve, cada uno le enseña una cosa distinta de la vida. Y desgraciadamente, como son personas que carecen de cosas elementales, le enseñan a conseguirlas de una forma que no es la más adecuada para una sociedad con valores, ¿no? Mas no había piedra y imán que hacía trajese así, como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndome en la boca del jarro y chupando el vino, lo dejaba en buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y de en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atrapábale con la mano y así bebía seguro. En el contexto de la novela, ¿cuál es la actitud de Lázaro al recorrer ciudades y pueblos y cómo interactúa con los demás personajes? Mira, digamos que la novela es un reflejo de la sociedad de aquella época y entonces Lázaro nos va presentando. Bueno, la novela narra cómo es su vida con cada uno de estos personajes que encuentra como amos. Y entonces podemos decir que de alguna forma Lázaro es un retratista porque como es el que cuenta la historia y nos va narrando cómo es cada personaje, pues nos da idea de cómo se vivía en esa época y además de lo que él aprende de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, de El Ciego, que es el primer amo que tiene en la novela, Lázaro nos describe cómo es este individuo, cómo se las ingenia para obtener dinero, cómo incluso hace trampas porque cobra por rezar y a veces no reza. Y después conoce a un escudero. Ahí nos representa esta parte de la sociedad que quedó marginada porque no fue asumida por la parte noble de la sociedad ni por la monarquía. Y entonces aprende Lázaro de este personaje cómo es la honra, pero venida menos, ¿no? Un tipo que no quiere trabajar por conservar la honra, pero que se muere de hambre. Después conoce una parte de la sociedad que es el clero, que es la parte más fuerte de la novela porque es una crítica muy dura a este sector de la sociedad. Y ahí don narra cómo había en esa época individuos que vendían bulas, papales, documentos que perdonaban todos los pecados a cambio de una buena suma de dinero, ¿no? Y a veces quien los compraba era la gente que menos tenía recursos, por ejemplo. Y así de esta manera van varios personajes, ¿no? Que un clérigo también aparece en la obra, un clérigo que aparentemente tiene una vida recatada, aceptable, pero que también tiene sus propios pecados, ¿no? Entre otros no darle de comer tampoco a Lázaro o limitarle la comida, ¿no? Recordamos que este personaje, por ejemplo, guarda en un arcón debidamente cerrado con llave las provisiones y Lázaro no puede hacerse de ellas. En fin, que vamos viendo entonces retratos de personajes, pero cada uno de ellos representa una gran parte de la sociedad y cada uno enseña a Lázaro algo, algo de la vida. No mirando qué me podía suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo azar al que de ser cocido por sus deméritos había escapado. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo. Haciéndome con las manos abríame la boca más de su derecho y desatentadamente metí a su nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y a aquella sazón con el enojo se había aumentado un palmo. Como observaron, Lazarillo de Tormes es un texto escrito como una autobiografía en la que un joven pobre intenta sobrevivir en un medio hostil y degradante. Seguramente ya se dieron cuenta que el contexto de la novela, que se ubica en España, coincide con el Renacimiento. España tenía mucho dinero por las guerras, pero no se beneficiaba a los menos favorecidos, sino a los reyes, a la nobleza, a los caballeros. Otro aspecto es que Lázaro narra cómo son cada uno de los personajes con quienes le toca vivir, y son las duras circunstancias las que lo hacen que se convierta en un cínico, mentiroso e incluso ladrón, en parte obligado por sus amos, quienes viven de las apariencias y son tan pobres como él. Ahora sí, para tener más claro tanto el tipo de lenguaje como las ideas de Lázaro y de otros personajes, los invitamos a ver la otra parte del video, Lázarillo de Tormes, que les mostrará cómo esta novela reflejó la decadencia de la sociedad. Tomen nota. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozos, sino por hijo, y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. ¿Adestrar? Me pidió a mi madre, nuevo y viejo amo. La historia es muy interesante, pero hay palabras y frases que no comprendo. El lenguaje de esta novela tan antigua resulta difícil de comprender. ¿Qué recomendaciones nos darías a quienes leemos por primera vez esta novela para comprenderla? Mira, efectivamente, el lenguaje de la novela es muy antiguo, desde el siglo XVI, nada más ni nada menos, pero sigue siendo español, y tiene cierto parentesco con el español que hablamos actualmente. Lo que yo recomiendo en primer lugar es no detenerse en cada palabra que vas leyendo. Lo que sugiero es leer toda la frase, toda la expresión, el párrafo incluso, de manera que las demás palabras que rodean a esta palabra que tiene dificultades para entenderse, nos ayude a entender el concepto en general. Cuando uno lee, hace uno ese tipo de cosas, vas leyendo y como no quieres detenerte porque está muy interesante la lectura, te esperas a que haya señales en el texto que te ayuden a entenderlo. Creo que es el mejor camino. También se puede recomendar que los alumnos puedan intercambiar ideas acerca de, oye, ¿tú qué entendiste en este párrafo? Yo esta palabra que está en este pedacito de expresión no la entiendo. ¿Qué me dirías tú? Y con la conjunción de las ideas de varios compañeros, se puede ir construyendo una más clara idea de lo que dice cada expresión. Eso es por una parte. Y la otra, bueno, algunos libros, Algunas versiones traen la explicación de las palabras, traen pies de página en que explica qué significa para la época. Yo creo que eso se puede hacer. Incluso, como ejemplo, la palabra adestrarle viene de adiestrarle, o sea, de diestra. Es decir, el ciego apoyaba a su diestra en la zarillo para guiarle y bueno, esa era la forma de adestrarle. Pues muchísimas gracias, maestro, por estar una vez más con nosotros. De nada, Liliana, es un placer. Nosotros continuamos. Tío, una llave de este arte he perdido y temo mi señor me azote. Por vuestra vida, veáis si en estas que traéis hay alguna que le haga, que yo os la pagaré. Y otro día, en saliendo de mi casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo y en dos credos le hice invisible, no se me olvidando el arca abierta. Lázaro nos habla desde otra época y lugar. Por ello, su lenguaje y algunas de las circunstancias que atraviesa pueden parecernos ajenos o difíciles de comprender. Es interesante adentrarte en el lenguaje de escritores quienes a través de sus narraciones describen personas, lugares y hechos que nos permiten conocer la forma de vida de épocas pasadas. Busca en tu biblioteca algún libro en donde puedas encontrar palabras que desconoces y buscas su significado. Verás que encontrarás cosas impresionantes. ¿Entendieron lo que dijo la presentadora? ¿Verdad que fue algo complicado de asimilar? Eso ocurrió porque el lenguaje es antiguo, pero de todos modos la mayoría de las palabras son entendibles. ¿Cómo podrían entender más claramente el sentido de las palabras o de lo que se dice? Algo que les puede ayudar es tratar de entender una palabra a partir del contexto de lo que se lee e inferir lo que quiere decir. A continuación, les pedimos que tomen nota y escriban las siguientes preguntas que deberán responder. ¿Qué es el humanismo y qué postulada? ¿Qué aportó el renacimiento? Mencionen algunas de sus características. ¿Cómo son los personajes con los que vive Lázaro? ¿Por qué el lenguaje de la novela puede ser complicado? Lean un apartado de la novela de Lazarillo de Tormes cuya lectura ya les hemos recomendado y busquen el significado de algunas palabras que no entiendan del texto en su diccionario o en Internet. No olviden anexar sus respuestas, notas y actividades en la carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a la escuela. ¿Recuerdan a Francisco de Quevedo, de quien les hemos hablado en programas previos? De él les recomendamos leer Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos. Se trata de otra obra sobre pícaros que como el lazarillo les permitirá asomarse a otras épocas, otros valores y otras maneras de reír. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!